Hola a todos, soy Capture of the League 27 y hoy estamos en el capítulo número 16 del tomo número 3 de... Yu-Gi-Oh! Ark V! Finalmente, el duelo que todos estábamos esperando ha llegado. Sakaki Yuya vs Akabareyi, quien rápidamente toma la ventaja destrozando la defensa de Yuya, que él presumía que era muy buena. Sí, ya la hemos visto. Que no tuviste mala mano, ¿verdad Yuya? En fin, se la sacó. Vamos a ver cómo contraataca nuestro protagonista. Vamos a poner su música para animarlo, para darle fuerzas. Esta música va a ser tu ginky dama. Y vamos a ver si la aprovechas para ganar. Y así te vengas de la derrota que sufrió tu contraparte del anime. Vamos a ver, chavales. Escala 16. Moviendo los péndulos del destino. Y aquí vemos a Yuto y a Yuri. Perfecto. A ver. Residencia, laboratorio de los Akaba hace 20 años. Vale, y ahí vemos a alguien en una silla. Que no sé si será Areji o Leo. Maestro Areji, lol. ¡Reji-sama! ¡He estado trabajando durante 10 horas! ¿Necesita un descanso? Ah no, coño, gilipollas. ¡Reji-sama! ¡Ha estado trabajando durante 10 horas! ¿Necesita un descanso? Ay, ahora lo he dicho bien. Estoy bien. Padre me pidió que analizase estos materiales para hoy. Bueno, esos materiales da igual. Si mi cerebro puede ayudar, lo haré tanto como me lo pida. Joder. Un poco también diferencia la relación de Areji con su padre en el manga que en el anime. Además, este es un dato interesante. A ver, ¿qué dato? Ahora, espérate. Vamos a poner la música de Areji, que ahora mismo el protagonismo lo tiene él. Esta energía apareció de repente. Goz. Sí, básicamente. ¿Un terremoto? Pues eso, parece yo que sé. ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡El comando viene de fuera! Uh, meteoritos. ¿Qué está pasando? Ni puta idea. ¡Reji! ¿Qué, qué? ¿Padre? Me alegra que estés ahí. Tu entusiasmo por la investigación te salvará. Incluso con tu inteligencia nunca podrías terminar de analizar esos datos en un día. Hostia. ¿Lo hiciste a propósito? Sí, para salvarte. Es el laboratorio. Es un búnker. What the fuck. ¡Padre! ¿Qué está pasando? Escucha, Areji. El mundo está por acabar. Hostia puta. Por el poder de Goz. Joder, ¿te imaginas que estás tan tranquilo haciendo los deberes del instituto y de repente te llama tu padre para decirte, hijo, compra el pan? No, perdón, me he equivocado. Para decirte que el mundo se está acabando, sería tremendo. Goz. Yusho tomó la carta de Goz. Y pronto liberará todo su poder. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero no digas esa cosa así. Normal que Areji culpe a Yusho. ¡Coño! Tiene que haber algún trasfondo de eso. Mira, ahí están Yuto, Yuri y Yugo. Solo es del presente, ¿no? Mira, Areji. El reloj está marcando las cinco. Avanza. Coño. Acaba de retroceder el tiempo, ¿no? Míralo. Aquí la manecilla se mueve. Se tambalea. Y regresa el cinco. ¡El tiempo acaba de... Ese es el poder de Goz. Para controlarlo enviará a su hijo al pasado. ¡Pero debes detenerle! ¡Hostia puta! Pues... Coño, parece que algo pasó. Que el Yusho se volvió otro loco. Yo qué sé. Yo ya no sé quién de los dos es el malo. A ver, Yusho es oficialmente el peor padre de la franquicia de Yu-Gi-Oh! Pero, coño. ¿Tanto como para querer destruir el mundo? Adiós. Reggie. Madre mía, cómo han cambiado las tornas. De villano a héroe. Y el otro de héroe a villano. ¡Padre! Ah, todo por culo. ¡Pongo una carta boca abajo! ¡Fin del turno! Vale, regresamos al momento del duelo. ¡Te equivocas en todo! ¡No vine a este mundo para usar el poder de Goz! ¡Silencio! ¡Si me vences, entonces te escucharé! ¡Gilipollas! Pero escúchale un poco, hombre. Me toca los huevos. De una forma esto que pasa en los animes. En vez de escuchar lo que tiene que decir, nada, nada, nada. Se enfresca en su puta idea de luchar. Oye, pues que sepas que a ti Yu-Gi-Oh te ha escuchado de lo que has dicho, ¿eh? Maleducado. Él te escucha, pero tú no le devuelves el favor. En fin, ya se viene el turno de Yu-Gi-Oh! Así que vamos a quitar la música del Joto Puto de Reji. Y vamos a poner la del Joto de Yu-Gi-Oh! Bueno, Joto versión anime, porque la del manga no es Jota. ¡Mi turno! ¡Rabo! Vamos a ver qué hace Yu-Gi-Oh! Ya he usado todas mis cartas, pero tengo un nuevo show que empezar. ¡Acaba Reji! ¿Sabes que daña más a los magos? Sin interés, ¿eh? Ya ves. Bueno, de todas formas, se escucha. El leji le deja decir su entretenimiento de mierda y no le deja explicarse por qué quiere el poder de God. En fin, la hipotenusa, la hipocondria y el teorema de Pitágoras. En fin, sin interés, ¿eh? Bueno, de todas formas, se escucha. Es cuando la audiencia no está entreteniendo al público. Pues, muy bien. La audiencia no está entreteniendo al público. Lo he dicho bien, ¿no? Ah, sí, sí, vale, vale. Coño, pero... Escúchame, la audiencia son los que te miran. Acabas de decir exactamente lo mismo, ¿no? La audiencia no está entreteniendo al público. Pero si la audiencia son igualmente los que te ven... Tendrías que haber dicho el espectáculo, ¿no? Por ejemplo. O el número, el show. Bueno, yo qué sé. Sé consciente... Sé consciente de que tu escala es de cero. ¿Nani? Pero mi entretenimiento nunca es cero. ¡No me rendiré! ¡No hasta que te hayas divertido un poco! Hombre, le podrías preguntar por qué te ha dicho lo de la escala cero, ¿no? O sea, no sé... Paridas mías. Todos los monstruos que me hiciste eran monstruos, péndulo. Me lo imaginaba. Con una escala péndulo puedo invocarlos una y otra vez. Así que de mi de que extra yo... Espérate, aquí viene. Ya te lo he dicho. Tu escala es de cero. Activo el efecto de péndulo de Diddy Skin Surveyor. ¡Escala cero! ¿Nani? Una vez durante el turno de tu oponente, ponés escalas de péndulo de tu oponente a cero. ¿Cómo? ¡Esa puta mierda está rotísima! Una vez durante tu turno, ¡puedo poner tus escalas a cero! ¡A tomar por culo! ¡Hijo de puta! ¡Hala! Así es como te cargas la invocación péndulo. ¡Pu! Ha usado un péndulo para acabar con los péndulos. En fin, la hipotenusa. Como diría Revolver, es divertido combatir el veneno con veneno. ¡Las escalas de mis monstruos péndulo! ¡Pero! Pues está jodidísimo Yuya. Ya depende de la carta que haya robado. ¡Chop! Le cago... Le cago... ¿Qué ocurre? ¡Hostia! ¡El yuto! ¡Sigo teniendo una forma de entretenerte! ¡Hostia! El yuto entra... ¡Ah! Esto lo dice Yuya. Básicamente es... ¡Pero! ¡Sigo teniendo una forma de entretenerte! Vamos a ver qué hace yuto. Me dijiste que deje de molestar. Pero ahora me necesitas, ¿eh? Se lo he hecho en cara. Bueno, eso fue... Vale, muy bien. Una personalidad diferente. Es el usuario de Exis. A Reji siempre se le ha dado bien diferenciar a los Yuya. Que tampoco es difícil, pero bueno. Ya sabemos que en el anime parece que todos están ciegos, ¿sabes? Ve Yusu a Yugo. Que tiene una mirada distinta. Las cejas más grandes. El pelo de otro color. Ropa diferente. Y lo primero que dices... ¡Yuya! En fin. ¡Ay! Vamos allá. ¡Ahora! ¡Yo soy tu oponente! ¡Así que vamos! También te digo que Reji diferenciaba a los Yuya por cómo se movían. No por sus caras. Así que tampoco te flipes, chaval. Que básicamente has tomado el camino más largo para ir a por el pan. O sea, si el pan está una calle adelante... Tú has girado cinco calles a la izquierda. Básicamente. Pero por lo menos has llegado a la tienda. No como Yusu, que se perdió por el camino. ¡Activa una carta mágica! ¡Péndulo Metsis! La carta que ha robado ahora, porque su mano estaba en cero, usa las cartas de tus zonas de péndulo para una invocación Metsis. Pero si Phantom es nivel 7 y... No me acuerdo si Persona o Miralle, pero en cuyo caso son nivel 3 y 5. ¡Qué coño! Esta carta usa las cartas de la zona de péndulo para una invocación Metsis. Madre mía, qué roto. Colocas dos cartas de péndulo de mierda en la zona y da igual sus niveles, puedes hacer Exis. Hmm. En parte sospechaba eso. Hombre, pues si es el usuario de Exis, me imagino que con rituales no te va a ir. Una de las cartas péndulo se convierte en el mismo nivel que el de la otra. ¡Qué coño! ¡Puta carta rota! Colocas un nivel 12 y colocas un nivel 1 y ya tienes para hacer una invocación Metsis de rango 12. ¡Qué cojones! O Dispersion a Dragonera de nivel 5, pero ahora es de nivel 7. ¡Hostia! ¿Es nivel 7? Entonces no va a invocar a Dark Rebellion. Y ahora usa ambos monstruos de nivel 7 para crear un overlay network. Colmillos de la Rebellion gana un nuevo poder y corta el velo de oscuridad. ¡Es Sin Shokan! ¡Araguareo! ¡Dark Ancelion Dragon! ¡Uuuuh! Una nueva carta del triunfo. El Dark Ancelion 2. ¡Qué grande! ¡Activo el efecto de Dark Ancelion Dragon! Una vez por turno, usa una overlay unit para dividir en la mitad el ataque de un monstruo de bien ponente hasta el final del turno y aumenta su ataque en esa cantidad reducida. Vamos, el Trishon Dischachi de Odais... O sea, de Dark Rebellion Exis Dragon, pero usando una única unidad overlay. Ah, pues como en el anime... Además, gano los mismos puntos como puntos de vida. Vale, eso está más roto. ¡Y no puedes destruir esta carta el turno que lo uso! ¡Qué coño! ¡Joder! ¡Ese bicho está rotísimo! ¡Madre mía! 1400, 4400 y Yuto recupera vida. ¡Mírale! ¡Mírale ahí la cara de digno! ¡Mírale qué guapo! ¡Maravilloso! Un efecto que no solo divide a la mitad mi ataque, sino que incrementa su propio ataque y sus puntos de vida. ¡Qué gran eficiencia! ¡Vaya! El Deji alabando una carta del rival. ¡Maravilloso! ¿Es este el momento de analizarme? ¡Ve! ¡Dark Ancelion Dragon! ¡Ataca a Zero Maxwell! Da igual, seguro que ese también es un monstruo de péndulo. ¡Absorb Eclipse! ¿Lo logrará? Parece que sí. ¡Activo el efecto de Zero Maxwell! O tal vez no. ¡Daño cero! ¡Vaya! ¡Qué previsible! ¡Cuando esta carta es destruida en batalla! ¡El daño de batalla es cero! Eh... Vale, pero el cálculo de daño va antes de la destrucción en batalla. ¡Crack! ¡Que eres un crack! ¡No eres tan fácil de ganar, eh! ¡De todas formas, eso finaliza mi turno! Y regresa Yu ya al escenario. Vale, ya cambiamos de turno, así que vamos a cambiar de musicota. Dejemos que Reiji tenga otra vez protagonismo. ¡Robo! Por cierto, si alguien se lo pregunta, no. Curiosamente no recibo cópia de ninguno de estos vídeos. Y cuando lo recibo son extractos de dos minutos donde a lo mejor me quedo callado más de lo normal. Y tengo que silenciar el audio. Pero por lo general no tengo copia en los vídeos. Así que drujo. Vale, sigamos. ¡Robo! Desafortunadamente para ti. El monstruo que destruiste era un monstruo péndulo. Sí, me lo imaginaba, básicamente. Pues se viene exactamente el mismo combo que antes, ¿no? Bueno, no porque Dark Arcelion está en ataque. Así que no puede bajar la defensa a cero, básicamente. Míralo. Estos son los efectos de Zero Maxwell. Que no sé por qué revela la ilustración de la carta. Si dice que es un monstruo péndulo, pero aquí no se ve que sea un péndulo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de carta y el tipo de carta de un monstruo que no sea de péndulo? En fin. ¡Invocación por péndulo de Zero Maxwell! ¡Revivido! Ya está. Va a ser exactamente con lo mismo que antes. Qué aburrido, ¿no? Para vencerlo tengo que reducir sus puntos de vida a cero tras vencer a Zero Maxwell. Eso y también. Tengo que quitarle todos sus puntos de vida de un ataque. Bueno, no hace falta de un ataque. Le puedes atacar con dos monstruos. Si consigues invocarlos en el mismo turno o que aguanten hasta entonces... ¡Hijo de puta! ¡Activa una magia! ¡Atac Sealing! ¡Hala! ¡Cambio un monstruo tuyo en posición de ataque a posición de defensa! ¡Pero Reggie! ¡Pero Reggie, cariño mío! ¿Qué es esa carta de hace 20 años? Bueno, la hipotenusa, ¿no? ¿Para qué vas a crear una nueva carta si ya te sirve un anti-watch? Lo digo siempre. Pero es que... Perdón, me ha impactado mucho ver una carta de hace 20 años. ¡Zero Maxwell! ¡Ataca a Dark Ancelion Dragón! ¡Uf! Como es suficiente se acabó el duelo. ¡Activo el efecto de Zero Maxwell! Le baja la defensa a cero. ¡Esto baja la defensa de un monstruo de mi oponente en posición de defensa a cero! ¡Y provoca daño por penetración! A ver... Creo que el efecto de Dark Ancelion era de efecto rápido, creo recordar. Así que puede activarlo para bajar el ataque de Maxwell a 1400. Y bueno, evitar que se ha destruido. De esa forma, los puntos de vida de Yuya bajarán de 2600 a 1200. No sé si ponerán los tiros. Sí, mira, perfecto. ¡Activo el efecto de Dark Ancelion Dragón! Una vez por turno, uso una Overly Unit para dividir a la mitad del ataque de un monstruo de mi oponente. Y añadir esa cantidad al ataque de mi monstruo y a mis puntos de vida. Es verdad, no había olvidado que sus LP también suman. Ahí estamos. Vuelve a tener 4000 puntos, como Asseldol acabará de empezar. ¡Pero no puedes destruir a Dark Ancelion en el turno que usa ese efecto! Vale, bien. Yuya está remontando. Dark Ancelion sigue en el campo y sus puntos de vida son todavía 2600. Pero Dark Ancelion se ha quedado sin Overly Units. ¡Sí, pero ahora activa una trampa continua! ¡Cero, cero, rush! Creo que son ceros. Cuando has realizado un ataque a un monstruo con cero puntos de defensa, puedes atacar otra vez. ¡Tras atacar a un monstruo con cero puntos de defensa en posición de defensa, puedo atacar otra vez! ¡A tomar por culo a Ancelion! ¡Ataco otra vez a Dark Ancelion! ¡A tomar por culo! ¡Pongo una carta boca abajo y termino mi turno! Y ahora finaliza el efecto de Dark Ancelion Dragon. Básicamente. ¡Mi turno! ¡Vamos a poner otra vez la musicita de nuestro protagonista! ¡Robo! ¡Activo! ¡Una carta mágica! ¡Péndulum Halt! ¡Oh! Sabía que el origen de esta carta estaba en el manga. Cuando tienes tres o más monstruos péndulos en la zona del deck extra, puedes robar dos cartas. En físico, tienen que ser monstruos péndulos de diferente nombre. Y además, no puedes robar más cartas durante el resto de este turno. ¿Tampoco añadir? De eso no me acuerdo. Cuando tengo tres o más monstruos péndulos en mi deck extra, esta carta me permite robar dos cartas del deck. Ahí estamos. A ver qué cartas son. Esta carta es... Creo que ese es mi llamado. ¡Oh! El Yuri. Ya ves. Ahí estamos. ¡Qué épico! He querido enfrentarme a ti. La personalidad que usa las fusiones. ¡Activo una carta mágica de mi mano! Dowsing Fusion. Realiza una invocación por fusión usando monstruos péndulos en tu cementerio como materiales de fusión. ¡Oh! Ha cubierto el punto débil de los péndulos, que es que es complicado que vayan al cementerio. Bueno, de hecho es una carta muy rara. Es complicado que los péndulos vayan al cementerio y es una carta que los usa. Bueno, sí cubren la debilidad porque si un péndulo fuera al cementerio de poco te sirve. Al menos ya con eso puedes darles otro uso. Dowsing Fusion me permite hacer una invocación por fusión usando monstruos péndulos en mi cementerio como materiales. ¡Fusión péndulo! Ya ves. Parece sorprendido. Uso a Odis Persona Dragon y Odis Phantom Dragon como materiales de fusión. ¿Se vendrá otra vez Jimera Flesia? Enfrento a los enemigos con veneno cuando se juntan. ¡Esos monstruos son peligrosos! ¡Aparece! ¡Yogo Shokan! ¡Araguareo! ¡Oh! ¡Star Viven en mi Dragon! ¡Oh! Ya no es Jimera Flesia, ya es su carta del triunfo. ¡Qué grande! Péndulo Exis y Péndulo... ¡Uy! Péndulo Exis y Péndulo Fusion. Fusion. Me mejor fusión, ¿no? Péndulo Exis y Péndulo Fusion. ¡Finalmente! ¡Esto es entretenido! ¡Oh! El de Eji se está entreteniendo ya con el duelo de Yuya. ¡Qué épico, chavales! Bueno, chicos. Como podemos ver, el duelo está en el rojo vivo. No es que sea Yuya contra Eji. Es que son Yuya, Yuto y Yuri contra Eji. Muy, muy interesante, chavales. Vamos a ver cómo continúa esto en el próximo vídeo. Y ahora vamos a proceder a leer los comentarios que mi maravillosa comunidad me dejó en el vídeo anterior. Vale, básicamente, ese es cero. 450 visualizaciones. Muy pocas, me parecen, para el duelo épico que estamos viendo. 66 likes. ¡Madre mía, qué miedo! Y... Y... Bueno, no sé cuántos comentarios. Vamos a refrescar la página. ¡Quédate la... ¡Quédate la puta boca, coño! ¡De verdad! ¡Qué pesado el puto capture de mierda, tío! 57 comentarios. Este es el mío. No le hacemos ni puto caso. De que me acuerdo no has dado ningún spoiler. Tampoco entiendo por qué salen con eso. Tengo una teoría sin saber una verga del manga, pero con muy vejas en el tiempo y jugadores desincronizados en la historia, pienso que tomaron parte de la trama de la segunda parte de 510. Y sé si podrían cambiar el futuro con una paradoja al final del manga. No tengo ni idea. A ver, lo que se refiere entre el spoiler es que básicamente en el capítulo anterior mucha gente se puso a resaltar que yo había hecho un spoiler y yo no entendía cuál. Hasta vi el vídeo varias veces y ni me había dado cuenta de cuál era. No fue hasta ya este vídeo que la gente me dijo el spoiler. que, bueno, básicamente es la mayor gilipolle. No voy a... No voy a decirla porque no sé si eso es verdad o es mentira y no quiero ahora que la gente se piense que es verdad. Además, un poco gilipollas los que... Los que básicamente han dicho el spoiler, porque es que, coño, escúchame, básicamente puedes decir, creo que ha sido tal cosa, pero es que, hijo, si lo dices como lo dices es que estás confirmando que es verdad. Que no sé si lo será, pero, coño, desde luego lo estás confirmando prácticamente. Así que he borrado en los comentarios de todos los que lo dicen. Y, coño, escúchame, como vuelva a haber otro puto comentario es que bloqueó a la persona. Ya estoy hasta la polla de un mío. En fin. Nada, que básicamente el spoiler era que yo dije una palabra que podía dar a entender que había una cosa, pero es que dije esa palabra porque me equivoqué al hablar, ¿sabes? No sé si es que estaría viendo vídeos de hermanos o yo qué sé, porque sí, el spoiler es que dije que básicamente Yuya y los otros son hermanos. Me equivoqué al hablar, básicamente. Estaba viendo esto, mirad, creo que fue por esto. Estaba viendo este vídeo que básicamente es de Destripando la Historia de Rasku y Podri, que es un vídeo que recopila las historias de los seis dioses principales, ¿sabes? Los hijos de Urano. No, no, los hijos de Urano no, los hijos de Cronos. Y escuchad esta parte. Pues estaría escuchando esta puta mierda que últimamente lo estoy escuchando un montón y escucharía con sus hermanos y lo diría sin querer. Mi puta culpa. Y es que además encaja porque lo dije al principio del vídeo, ¿sabes? Así que pues ya está. Esa gilipolle fue. Super F por mí. Pero vamos, que fue que me equivoqué hablando. Pero vamos, que no hay ningún trasfondo más allá de eso. Simplemente me equivoqué hablando. Dije hermanos, como podría haber dicho contrapartes, personalidades... Y yo qué sé, qué más palabras podría haber dicho. Entidades, ni idea. Pero vamos, que simplemente es eso. No rolli, chavales. Venga, sigamos viendo los comentarios. Es Goyo Defender. ¡Eeeeso! Que en el capítulo anterior os dije que en el estrategia de Yuya de invocar 3 bichos con 3.000 puntos de defensa me recordaba el guardián Goyo. No sé ni por qué dije guardián Goyo. Si es el Goyo más emblemático de todos. Que básicamente cuando se invocaba podías invocar más del de Getstra y cada uno ganaba 1.000 por el otro. Así que al final eran 3 monstruos con 1.000 puntos de defensa. O sea, ahí se sumaban y eran 3.000 puntos de defensa, básicamente. Toda la tercera temporada de desafíos. ¿Qué es este vídeo? Ni puta idea. En fin. Así que básicamente... Así que básicamente ya me dijiste cómo se llama. Goyo Defender. Gracias. Y el cómo lo hacen los de Security y Dark Google. Sí, es el mismo. Perfecto. Y este es el link que lleva a Goyo Defender. Gracias. Este bien culo no está clasificado. Pues vale, quieres quitarte ya. Reggie tiene dos músicas. De hecho, ambas son increíbles. Sí, lo que pasa es que solo encontré una. A ver si me pongo a buscar la otra. Ahora, la visión salida real en el manga funciona de la siguiente manera. A ver. Según lo que entendí de lo que Reggie dijo, se crea una esfera donde se hicieron las partículas de masa, se elige el campo y se forma el holograma, al mismo tiempo que las partículas de masa dándole masa real al monstruo en cuestión. Creo que las cartas de Phantom hacen lo mismo, pero a menor escala. Estoy casi seguro que las moléculas y la materia no funcionan así. Yo no entendía nada de lo que has dicho, hijo. ¿Cómo que utiliza las partículas almacenadas del entorno o algo así? Pues muy bien. Que simplemente se crean cosas y ya está. Eso es más sencillo de explicar. Que tú creas, tú tienes una carta y creas lo que está dentro de la carta. Ya está, así de sencillo. En fin. En el anterior cap quería saber más del trasfondo de la historia y ahora que se lo dan dice que es mucho texto. ¿Quién te entiende de un capture? Che, en fin, la hipotenusa. Spoiler, Judy vigente muerta. El Zero Maxwell hace buen equipo con el Borrel Sword Dragon al cambiar un monstruo de defensa con Sword y ganar un segundo ataque para que Maxwell pueda perforar su defensa. Lo malo es que Zero Maxwell aún no llega a TCG. Como si importara que no llegue a TCG. Tú puedes usarlo igual. Incluso comprarlo. El pobre Zero Maxwell está como el Odds Winged Dragon, que es el único Odds que falta del anime y no lo traen a TCG hasta la fecha. ¿Y qué más da? Tú cómpralo igual. Yo tengo cartas que no están en el TCG. Yo tengo a Magi, Magi, Magi Shangal. Así que imaginaos. Magi, Magi está ya en TCG. No sé, pero bueno, que la tengo desde hace mucho tiempo. La carta a la carta que te referías es Goyo Defender o Defensor Goyo. Vamos a ver si es un gran M3. Bueno, sí. El efecto de la carta. Ya lo estoy leyendo aquí. Muchas gracias, Jotabrin. Mira, esto me ha molado más. En vez de pasarme un link, directamente me pega el efecto en la puta cara, ¿sabes? Esto ya ayuda para vagos. No me apetece darle un link, me lo pones en la cara. Muchas gracias, Jotabrin. Es que, ¿qué coño? Te voy a dar un puto corazón y todo por haber sido la primera persona que hace esto. Ya no lo hagáis los demás que solo di un que no voy a dar más corazones, ¿eh? En fin. Esperando que salga el D, 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 Básicamente. Ahora resulta que Reji es Blue Angel en una obsesión con el número cero. La primera vez que escucho hablar de los D, 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 pensaba que había sido un fallo de quien escribió eso y que había añadido una D más. Básicamente como en el anime no sale ningún D, 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 D. Ahora resulta que Reji es Blue Angel en una obsesión con el número cero. Ya ves. Buen vídeo del Admin Cup, pero si ahora crees que los efectos de Reji son raros, creas ver su carta del triunfo, que es mamorrotísimo. ¿Qué pasa? ¿No es cero más? ¿O es la carta del triunfo? No sé por cuál vídeo empezar, los del fanfic o los de Argube. En el anime Yu-Gi era un inútil y tenía el peor dragón de los cuatro y siempre dependía de dar rebelión en ese dragón. Acá es el puto amo y los demás son un desastre, sacando fusión digo Yugo. Lo repito, por lo capturado 27 es el mejor. Muchas gracias, Matsi. Ese efecto de lo péndulo es muy específico, pero bueno, supongo que para destruir el campo es bueno. Pues a Tareji igual a cero, no sé. Se la está jalando. A ver. Mira la cara de Yuya, me encanta. Épico, épico. A ver por dónde iba. A ver por dónde iba. Aquí. Nadie es primero. Itachi, tú eres siempre el primero en mi corazón. Gran capítulo. La curiosidad del día de hoy respecto a los D, D, D. A ver, el D, 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 que invocó a Reggie en este capítulo se basa en el reconocido científico James Clerk Maxwell, quien creó una teoría reconocida como demonio de Maxwell, que se basaba en dar una explicación al hecho de que las temperaturas se equilibran. Ahí tenéis el link, por si alguien quiere pinchar. De ahí el hecho de su efecto y la apariencia de un microscopio que tiene ese monstruo. Gracias, Vito. Lo más curioso de esa carta es que su efecto está rotísimo porque al atacar a un monstruo le reduce la defensación y además mete daño de perforación. Bueno, tan roto no está. Pero sí, tienes tu buen punto, pero tan roto no está. Para Lara de Argube eso no se consideraba demasiado potente, claro. Primero en los vídeos de Capture que misterias y exámenes faltantes. Así me gusta, Omar, que me entrepongas a tu futuro. Buenos días, Don Capture. Pongo este comentario número 49. Ojalá que cuando vivas debajo de un puente le robes internet a algún vecino que viva cerca y puedas seguir viendo mis vídeos. Y si de paso te haces miembro y ya vendes tu ropa y te quedas ahí desnudo bajo un puente, te lo agradezco más todavía. Te aseguro que aprovecharé bien tu dinero. Bueno, es de Don Capture. Pongo este comentario número 49. Pues ok, Marco. Buenas tardes, Capture. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Me encantan tus vídeos. ¿No puedo esperar el próximo capítulo del manga? Pues aquí lo tienes, crack. Y en especial los de Tag Force. Pues también lo tendrás, crack. Una pregunta, Capture. A ver, dime. ¿Conoces el arquetipo del OCG Evil Swing? Sí, las gemelas esas que salieron, ¿no? Básicamente. Hace un tiempo ya. No, las conozco. Sí, sí. Hostia, el manga está súper interesante. Me está gustando demasiado. Me alegro mucho. Hostia, tremenda hostia. Le metió a Yuuya. Tremendo capítulo, Capture. Veremos cuántos capítulos se demora el duelo entre Yuuya y Eruya. De momento ya van dos. A ver si se hacen triplete. Por dos por lo del manga. ¿Nani? Por fin Carlos pone bien el nombre del ataque del Stardust Dragon Shooting Sony. Ya ves. Creo que el spoiler que dicen es que dijiste que Yuu y Eruya son hermanos. Sí, básicamente ese es el spoiler. Lo dije equivocándome al hablar. Podría haber dicho cualquier otra palabra. Pero es que es lo que digo. Mira, por lo menos esta persona dice que cree que el spoiler es ese. Pero es que hay personas que dicen... Sí, 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 sí. Como confirmando que es verdad, ¿sabes? Y yo ni puta idea si es verdad o no. Me imagino que Ghost sería Zark del manga. Spoiler, Yuuya pilota a Onomoto. Correcto. Un gran videocaptor de Sama. Gracias. Yuuya será violado en este duelo. Ni puta idea. Una vez más he llegado con la solución. Y me pone el enlace del defensor Goyo. Gracias. Uno de mis arquetipos favoritos son los DidiDi. Es que ahora me quedo todo rayado pensando si pueden ser de verdad hermanos. Es que me cago en vuestra puta madre. Hablando ahí del spoiler, coño. Ahora me quedo rayado de verdad. A ver, ¿tiene sentido realmente que sean hermanos? Porque si se supone que Yuuya y Yugo... O sea, en el anime se explica que se parezcan tanto porque son todos fragmentos de Zark. En el manga, supongo que se parecido. Siguen conservándolo. Aunque realmente no se parezcan en nada a nivel realista. Pero supongo que la explicación podría ser que son hermanos, ¿sí? A lo mejor son hermanos gemelos los cuatro. Y eso explicaría que Yuuya y Yugo se conozcan de pequeños. Además, recordemos que hay una escena en la que Yugo le roba comida a Yuuya. Puede ser que estuvieran en casa comiendo tranquilos. O yo qué sé, puede ser que le invitaran a una fiesta de cumpleaños. Ahora me quedo todo rayado, de verdad. Me cago en la puta madre de los gilipollas que me han, entre comillas, confirmado en spoiler. Es que como alguno vuelva a comentar en este vídeo, es que le juro que le bloqueo. Cago en la puta. Uno de mis arquetipos favoritos son los DDD. Grandes son los capítulos del fanfil de Cáptores. Por dos, por tres, por cuatro, por cinco. ¡Por el culo te la hico! ¡Qué gracioso soy! ¡Au! Me acabo de dar un ostento a la cara. Me lo merecía. El manga es muy bueno, pero ¿por qué dura tan poco? Pues... Porque cuesta producir, supongo. Me pregunto si Yuya usará las otras versiones de Odeys, el de Fusión, Sincro y Exis. Ni idea. Si no estoy mal, hay tres cartas Odeys que no salieron en el anime. Unos, cartas, Sincro, los dos Exis. Sé de cuáles hablas y si no salieron en el anime, puede que salgan en el manga. A ver, también puede ser simplemente... También puede ser simplemente Soporte que salió exclusivamente para el físico. Por ejemplo, el héroe elemental Nova Grappler, creo que se llamaba, que nunca salió en anime ni manga. El Batman de Gisney de seguro está malero. Me alegro, lechuga. ¿Cuándo aparece Goku? Ni puta idea. ¿Cuándo no dejes morir a Gwen? ¡Uuuu! Le cagó. ¡Alaguuu! Capítulo nuevo. Pobre Capture, buscando spoilers que nunca dijo que mala onda, son amiguitos. Vean primero el capítulo y luego los comentarios. Eso es, muy buena, gumosa. Muy buen capítulo, por cierto. Gracias, amigo. Saludos pauliares para ti también. ¡Oh, sí! Se vino el duelo de Yuya y Reiji. Gran capítulo. Capture. Duya, dos puntos. Esto no suena malo. Capture, sí lo es. Sí era mala mano. Sí era mala mano. Al final, el manga explicó cómo fue creada la invocación por péndulo y conocí un poco del futuro de Yuya y Reiji. Aunque Capture diga que es mucho texto para la trama, no sé si es interesante. A ver, dije lo de mucho texto también en broma, ¿vale? No era mucho texto, hombre, pobrecillo. A lo mejor dije lo de mucho texto cuando se pusieron a explicar el origen de la Solid Vision con lo de la materia. Y ahí la basta. Y yo qué sé. A lo mejor con lo de mucho texto me refería a eso. F por Capture que tienen que soportar los comentarios de las personas que no se saltan los capítulos y luego ven el capítulo reciente y se quejan de los spoilers. Coño, ¿qué me ha pasado ahí? Lol. Posdata me he reído mucho con los cabres de Capture de los comentarios. Me alegro mucho, amigo. Bueno, chicos. Con esto damos por concluido este capitulazo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado un montón porque yo, desde luego, sí que lo he hecho. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.